El observatorio nos pidió que les acogiéramos estas jornadas y la verdad es que la iniciativa es muy buena porque un derecho muy democrático es garantizar tanto la sanidad como la seguridad. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestros vecinos es formarles, formarles para que, por supuesto, el sistema sanitario siga siendo excelente y, lo segundo, para garantizar esa seguridad para los trabajadores. Son unas jornadas anuales en las que nos juntamos todos o muchos de los responsables de seguridad de muchos de los centros sanitarios de ámbito nacional, o sea, venimos de toda España. En estas jornadas son unas jornadas técnicas y ponemos el acento en ello porque es nuestra pretensión, aunque sean jornadas técnicas. En ellas se debaten todo aquello que nos parece interesante en cuanto a que sean novedades de requerimientos de mejora de la seguridad o novedades que nos encontramos en las herramientas que podemos utilizar cualquier cosa que nos sirva para aprender y para ir mejorando en lo que supone la protección de personas, activos y actividades en los centros sanitarios, que es muy importante, desconocido, pero muy importante. Lo que estamos tratando es de que nuestros departamentos hagan eficientes la seguridad dentro de los hospitales. Hay hospitales donde no tienen este tipo de organizaciones y se encarga de la seguridad el responsable de mantenimiento o diferentes responsables. Nosotros, a través de la creación de los departamentos, lo que intentamos es crear una persona que se encargue directamente de la seguridad en todo este ámbito y que lo que hace es dar una respuesta efectiva y eficiente a todos los problemas de seguridad que tienen en los hospitales. Entonces, trabajamos sobre todo en el tema de formación, trabajamos en la divulgación y ese es el objetivo principal de estas jornadas. Empezamos con Perros de Seguridad y la famosa unidad canina de Leganés, que ayer también tuvieron otra pequeña exhibición y gustaron mucho. Esta tarde estarán ellos de nuevo y mañana, aquí en Plaza Mayor, a las 6 de la tarde, tenemos un simulacro de rescate de bomberos. Gracias a las estupendas jornadas sanitarias que había en el municipio, hemos realizado un simulacro uniendo vehículos de intervención rápida y ligera del Ayuntamiento del 6 de Bomberos con la ayuda del SUMA, para que los vecinos puedan ver cómo es el rescate de un vehículo en condiciones complejas, cómo sacar a esas víctimas del vehículo, de esos habitáculos tan dañados en un entorno muy seguro y que puedan ser muy rápido trasladados al hospital. El Bull 21 es el nuevo camión con el que cuenta desde ayer el 6 de Leganés, es un vehículo de intervención rápida, ligero, para primeras intervenciones. Una primera salida es un vehículo que sirve prácticamente para todo. Carrozado en Alemania, terminado en Francia con los últimos avances, tiene varios puntos de luz, un sistema muy inteligente, todo lo que es grifería hidráulico, última generación y sabemos que va a dar muchas alegrías a los vecinos de Leganés.